Oh, 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 oh Subime gracias del Señor Que a mi pecado salvo Fui ciego más, hoy veo Perdido y él me agarró Una vez más la iglesia Sublime Sublime Gracias Que a mí Que a mí Me caos Salvo Fui ciego Fui ciego Alza esas manos y declara De las cadenas Libre Soy Mi Dios Mi Rey Me redimió Como una fue Siente el derramo Su gracia Y su Amor Sin ti Cuantos le dan gracias Cuantos le dicen Señor gracias Si no fuera por ti ¿Dónde estaría? Dile su gracia me enseñó a confiar Tu gracia me enseñó a confiar Mis dudas Cuantos le danza Música Oh Juan Este es un año Mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente enterramo Su gracia y su amor sin fin De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente enterramo Su gracia y su amor sin fin guitar solo De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente enterramo Su gracia y su amor sin fin De los peligros y aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz De los peligros y aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará feliz Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente enterramo Su gracia y su gracia y su amor sin fin De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Rey, me redimió Como una fuente enterramo Su gracia y su gracia y su amor sin fin Su gracia y su amor sin fin Su gracia y su amor sin fin arbeiten, su gracia y su amor sin fin behen Gracias.